Continúan los problemas en la provincia de Patás. Hace algunos días el desborde del río Marañón dejó incomunicados a una gran parte de la población y el último martes al promediar las 4 de la tarde se produjo el deslizamiento del cerro ubicado en el sector San Miguel, Las Curvas del Diablo, quedando restringida la ruta Chahual-Retamas, lo cual causa gran preocupación en autoridades y moradores, pues los productos que llegan de esta parte de la Sierra Libertad y a Trujillo no podrán ser transportados. Las autoridades y ciudadanos de Patás se encuentran a la espera del apoyo por parte del gerente regional de Defensa Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes deberían llegar lo más pronto a evaluar la situación en la zona para brindar soluciones. Por su parte, el consejero Luis Rodríguez se pronunció con respecto al comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el cual afirmaron que la carretera de Tallabamba, en donde se volcó el bus interprovincial, se encuentra en óptimas condiciones, rechazando totalmente esta afirmación. Yo lamento muchas veces que el Ministerio emite información desde el escritorio, ¿no? Yo soy testigo de ello porque ya viajo constantemente a Patás, estoy yendo y viniendo y la carretera está en pésimas condiciones. Yo puedo dar fe de ello y reafirmo lo que las rondas campesinas y la población indican, que se encuentran en pésimas condiciones. Es por ello que estamos nosotros permanentemente siempre insistiendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provincia Nacional intervenga en la zona de manera inmediata porque ya estamos justamente castigados por la naturaleza. Estamos castigados por los accidentes, ¿no? Entonces ya es momento de que el Ministro de Transportes haga un viaje en lugar in situ y verifique que esa carretera sí se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Hasta el momento, Provincia Nacional informó que están enviando un cargador frontal, una retroexcavadora y personal técnico para limpiar la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!